El próximo mayo tenemos que esperar algunas indicaciones del nivel nacional y estatal porque acuérdense que cada gobierno viene con su plan nacional de desarrollo en materia de salud tratar de acoplarnos a lo que ya tenemos. Es una situación que se está estudiando, se está estudiando por parte de nuestra Secretaría de Salud no hay comunicado al respecto, pero en cuanto se vierta un análisis referente a tal situación a la mayor brevedad se lo hará saber el doctor Oscar González o un servidor. Desconozco el número de beneficiarios, pero te puedo decir que más de un 90% está afiliado al Seguro Popular.